Caminarás por aquí Otra vez Lo sé bien Y volverás a correr Hasta el amanecer Y ojalá podamos ver Recuerdo que por aquí Te besé Hace un mes Y ahora me he Cansado y triste Aquella última vez Que se fue Y ojalá que mis latidos No sean fruto de mi perdición Y vuelvo a donde he encontrado La pizca del dolor Y siento el viento Y mis pecados Como me atacó Fui por él Fui hacia el origen De mis miedos Otra vez Y al caminar Te encontré Muy feliz Y así Y al despertar Del sueño Que frecuenta Mi pasar Mi pasar Yo sufrí Y ojalá que mis latidos No sean fruto No sean fruto de mi perdición Y vuelvo a donde he encontrado La pizca del dolor Y siento el viento Y siento el viento Y mis pecados Como me atacó Fui por él Fui hacia el origen De mis miedos Otra vez Que nouestra Y desví Por mí Y de mis miedos Que no sont Y hay Ni04 Yese La pizca del dolor Esse De las manos De las manos En abge Per echo La pizca del ahora с Fui por él, fui hacia el origen de mis miedos otra vez Fui por él